El sueño de todos, sin duda, es poder comer todo lo que se les plazca y sin engordar. Y más aún esta pasa con las mujeres, ya que ellas tienen que mostrar su cuerpo escultural para cuando llegue el verano. Y es que siempre les gusta estar muy regias y divinas, pero bueno, a los hombres también nos gusta tener un buen cuerpo y comer de todo. Pero hay algunos que también se cuidan, y ese es el caso de un hombre muy ingenioso, que practica fitness y a la vez come. Bueno, tenía que ser asiático, y es que no hay otra explicación para este invento curioso, ya que mezclar la comida, un televisor y aparte ejercicio es algo realmente sorprendente. Bueno, ahí solo le falta un retrete y el paraíso para todos. Mejor veamos. Bueno, ahora de seguro que cuando su cardiólogo vea este video, de seguro que se va a quedar así. ¿Cuándo no estos asiáticos sorprendiéndonos? Y dime tú, ¿qué opinas de este peculiar asiático y su invento? Responde en los comentarios. Y un saludo muy especial para Desk. Si el video te gustó, no te olvides de dejarme pulgar arriba, suscribirte para muchos más videos y compartirlo con tus amigos. En serio, sería la mejor forma de apoyarme. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!